Recordemos que Yunes Linares se niega a heredar la deuda millonaria, millonaria que le dejó el gobernador, hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte. Por la mañana en entrevista para Grupo Imagen, Miguel Ángel Yunes advirtió que por ley la administración saliente debe liquidar todas las deudas con todos los acreedores antes de entregar el poder. Si yo aceptar una deuda de este carácter sin pagar, sin liquidar, estoy rompiendo, estoy violentando las normas legales y doy un primer paso fuera de la ley y mi gobierno se basará estrictamente en la ley y en normas de transparencia. Y bueno, al respecto, José Antonio Meade, secretario de Hacienda, advierte que no habrá rescate financiero para Veracruz. Se explica que la relación de la federación con los estados está acotada y normada por diferentes instrumentos financieros que impiden la entrega de recursos emergentes. Mida asegura que hay opciones como créditos de corto plazo en la bolsa, la banca de desarrollo o solicitar un anticipo de participaciones. Pero aclara, Veracruz tendrá que enfrentar esta situación financiera a través de sus propios recursos.